Música Aplausos Música 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chile de agua! ¡Bien, bien! ¡Vamos, hombre! ¡Señor! ¡Fuera! ¡Fortir! ¿Cuántos joyos hay? ¿Y cuántos joyos hay? ¡Foreo! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Consecutivo. Me cago en la madre. Venga, ya, acabo. Acabo. Bien, nuestro Brian. Bien, Brian. ¡Aúl Madeira! ¡Ay, Madeira! ¡Ay! ¡Bien, Madeira! ¡Vale, cañoncito! ¡Go! ¡Ya está, ya está! ¡Ya robamos! ¡Listo! 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 ¡Listros! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Kreis Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Otra como la de antes! ¡Vamos, Madeira! ¡Vamos, Madeira! ¡Qué pelita! ¡Qué pelita! ¡Ay, qué bray! ¡De la braya! ¡Cuidado que te va! ¡El Perú! ¡Dónde está! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Bueno, madre! ¡Vamos, Madeira! ¡Vamos, Madeira! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va, a lo que estárificado ¡Vamos! ¡Vamos, Calledren! ¡Vamos, себе! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el M.S! ¡Cono! ¡Vaya para la banda! ¡Vaya para la banda! ¡Vamos! ¡Ay, que pena! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Pablo! ¡Vamos, que aquí para ti! ¡No, no! ¡Pablo! ¡F ¡Vamos! ¡No, viamo! ¡Vamos! ¡Ale morir! ¡SUEPE! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! 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 ¡Buena mano! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Venga, jajaja! ¡Para qué te... No me grabes, que me te te pasa. ¡Ahora no me saca más fea! ¡No me saca más fea! ¡No me saca más fea! ¡Lo guapo dieron la de... con la camiseta! ¡Pero he sido lo guapo! ¡Pero he sido lo guapo! ¡Joder! ¡Estáis todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos indien deőlite molesta! ¡El En 2020, ahora sí, es por detrás. onta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A sacaos! ¡Marvin! ¡A vos tu madre! ¡Dios! ¡Dios! ¡A las 9! ¡Ahí! ¡A las 10! Buenas Mines, buenas. Avántalo, Mines. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! Están metiendo los balones ahí... ¡Vamos! ¡Dios! ¡De balones! ¡Está bueno! ¡Fue una, fue una, fue una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Mira que buena, que buena, que buena, que buena. Ya, 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 pero que están apretando arriba, sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque está claro que se cuentan por miles las personas que lo falamos. Según el último estudio de 2007, mil personas tenemoslo como llengua yadiega La montaña central de Asturias te abre una puerta para disfrutar de la naturaleza en estado puro. El anillo ciclista. Un viaje con más de 200 kilómetros, con recorridos sencillos y relajantes, pero también con duros y exigentes tramos para los más atrevidos. Montaña central. Puerta de Asturias. Buenas tardes. Bueno, pues la valoración del partido jugado ayer, pues en primer lugar creo que muy satisfactoria porque conseguimos los tres puntos, encima ganamos contundentemente y aparte de ganar, pues dimos un paso importante para lograr los objetivos planteados desde el inicio de competición. Quedan cinco jornadas, quedan muchos puntos, muchos enfrentamientos directos y todavía no podemos echar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Queda mucho trabajo, hay que seguir creciendo y hay que seguir puntuando y no pararse en esta carrera de 38 jornadas. Llevamos 33, quedan cinco, está más cerca el objetivo, pero insisto que hay que seguir. En cuanto al partido, pues bueno, creo que fuimos muy efectivos, muy contundentes. Cada vez que llegamos a portería prácticamente asentamos un golpe que significaba gol. De hecho es que los cuatro primeros tiros que realizamos, tres fueron gol y un quinto tiro que tiramos que fue Madeira con un 3-0 al palo. Bueno, ellos llevaron más la iniciativa del partido, también es cierto porque nosotros planteamos el partido así. Sabíamos que era un equipo muy potente en el centro del campo y que había que apretarles mucho en el medio campo y no teníamos prisa porque circularan en defensa como así hicieron y mantuvieron mucho la posición de balón. Las sensaciones eran que ellos dominaban, pero realmente nosotros queríamos que hiciesen ese juego y por eso, pues bueno, los entrecomillados los dejamos. Luego lo que buscábamos eran unas salidas rápidas de balón para sorprender y bueno, creo que así llegaron dos de los tres primeros goles y el primero fue por un fallo de un defensor del premio, lo que pisó el balón y se lo dejó servido a Pablo y Pablo se lo cedió a Keke. El segundo fue un balón que queda dividido y Madeira con la potencia que tiene y la fuerza se lo lleva a toda la defensa, se lo cedió generosamente a Keke. Y el tercer gol, pues un pase desde el medio campo de Madeira al espacio libre ganando Pablo la espalda al lateral izquierdo y que en el uno contra uno bate al portero. Como digo, pues bueno, ellos en la primera parte, ocasiones claras, yo creo que tuvieron una. Sí que es verdad que sacaron muchos corners, sacaron 15 corners, son muchos corners, da la sensación de que evidentemente dominaron. Y bueno, en la segunda mitad sí que es cierto que empezaron, nosotros sabíamos que ellos iban a empezar muy fuerte porque no tenían nada que perder con 3-0. Hablamos de aguantar esos primeros 15-20 minutos sin que hubiera muchos conatos de ataque por parte de ellos. Pero bueno, en una falta magistral que tiró Balsera, pues la metió prácticamente por toda la escuadra y se nos pusieron con 3-1. Con 3-1 tuvieron ahí 10 minutos con su opción, en un remate. A la salida de un saque de esquina, creo que fue al palo. Y bueno, otro balón que tiraron un poco en remate cruzado. Pero bueno, nos recompusimos rápidamente, hicimos un gol en estrategia de saque de banda. Hicimos el cuarto gol, yo creo que con el cuarto gol ya tranquilizamos más la situación. Al cuarto era de la segunda parte y ellos también se vieron con menos capacidad de poder ir a reaccionar. Y bueno, entre eso y el calor que hizo durante todo el partido, lógicamente, pues lo acusaron todos los futbolistas. Era muy difícil que ellos pudieran remontar llevando el peso del partido con 4-1 y quedando media hora. Y bueno, nosotros lo que nos dedicamos ya fue a equilibrar un poquito más el partido y a intentar, cuanto menos cuando tuviéramos la pelota, serenizar un poco el balón. Y cuando tuviéramos nada más 2-3 opciones de pase, sabíamos que nos íbamos a plantar con una ocasión delante del portero solos. Pero bueno, al final, la verdad es que el equipo hizo un gran esfuerzo. Estuvieron, la verdad, todos muy generosos en el esfuerzo colectivo. Defensivamente estuvo el equipo muy serio, muy sólido. Y luego, ofensivamente, pues, ¿qué puedo decir? Marcando 4 goles, llegando 7, de 7 tiros que hicimos, tiramos 7 tiros entre los 3 palos y metimos 4 goles. O sea, que nada, simplemente felicitar al equipo, al grupo, por ese gran partido realizado y toca seguir el próximo domingo. A las 4 y media nos enfrentamos ante el Tineo. Es otro partido cara a cara con un rival directo. Sacamos 3 puntos de diferencia en estos momentos. Pero bueno, nos podemos descuidar porque una derrota significaría que nos pasaran en la clasificación, ya que en el partido de ida quedamos 2-2. Sabemos que va a ser un partido, como todos, complicado, donde seguramente ellos van a intentar sumar el factor público para intentar también llevarse a su favor el partido. Bueno, nos enfrentamos ante un rival que, como te digo, pues bueno, ha cambiado de entrenador hace unas jornadas. Quizás no juega tan alegre como lo hacía al principio. Quizás juega un poco más a asegurar el resultado y a mantener un bloque juntos, sobre todo con dos líneas de 4 e incluso en algún partido con una línea de 5. No creo que vaya a ser el caso contra nosotros. Pero bueno, sobre todo se basan en tener mucho orden y desplazar muy en largo e intentar sorprender en algún contragolpe. Nosotros vamos con mucha moral, con mucho ánimo. Vamos a trabajar la semana, a ver cómo nos sale esta semana. Y estoy convencido que los chavales, en general el grupo, quiere solventar esto cuanto antes es posible. Y vamos a ir con todas las garantías al partido de Tineo. Bueno, a pesar de que ya antes de jugar sabemos que alguna baja vamos a tener por tema de algún futbolista de viaje. Pero bueno, los que vayamos vamos a ir con todas las garantías del mundo. Vamos a intentar sacar los tres puntos. Y sí que si somos quien a lograr ganar el próximo día en San Roque, en el campo de Tineo, sí que estaremos mucho más cerca ya del objetivo de salvarnos. Hay que seguir. Hemos dado un paso, como digo, importante. Estamos ahora a decimoquintos. Tenemos a cinco equipos por abajo. Incluso hay que intentar evitar el tercer puesto e incluso el cuarto, que espero que no sea así, que el caudal al final logre mantener la categoría. Y bueno, hay que seguir trabajando, luchando. E insisto que esperamos un partido ante un rival que sabe que se la va a jugar contra nosotros, que somos un rival directo. Y me imagino que vaya a estar muy concentrado. Y en este tipo de partidos, como dije en su día, el día del Urraca o este del Praviano, que jugamos el equipo que sepa mejor manejar los tiempos del partido y el equipo que cometa menos errores y juegue con un mayor criterio basado en tener los nervios menos posibles y jugar con mucho corazón, pero también con cabeza, será el que gana el partido. Esperemos y deseamos y estamos convencidos de que va a ser otra vez el enense el que se lleve el partido. Y a eso vamos a Tineo. Y simplemente, pues nada, dedicar el triunfo a toda esa afición que sufre por el enense, a todos los allegados, a todos los familiares de los jugadores, a vosotros mismos que estáis siempre con nosotros al pie del cañón. Y a toda esa junta directiva, insisto, que creo que se merece muchísimo y que están luchando como los jugadores y como nosotros porque el enense para el año que viene siga siendo equipo de tercera división y nos sintamos todos orgullosos. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!